Un hombre de 46 años fue arrestado por tocarle las partes íntimas a una niña en una residencia de la ciudad de Miami. Victoria Joseph se encuentra desde la sede del departamento policial y nos tiene los detalles. Buenas tardes para ti, Victoria. Adelante. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Según el reporte policial, el acusado es amigo de los padres de la pequeña que al momento del incidente tenía 10 años de edad. El hecho tuvo lugar el año pasado en esta vivienda ubicada en la avenida 30 y la Flagler Terras del noroeste de Miami. La orden de arresto indica que la víctima, quien había llegado pocos meses antes de Cuba, estaba en el lugar a propósito de una reunión en compañía de sus padres y se acostó en la cama de una habitación junto a otro menor de edad a ver televisión. Se tapan con la sábana cuando el sospechoso en este caso entra a su cuarto, se sienta al lado de la niña y le pone la mano en el murlo y entonces le toca su parte privada. Según las autoridades, la pequeña salió corriendo de la habitación y se sentó en una esquina a llorar. El sujeto va detrás de ella, la agarra por la mejilla y le dice no digas nada. Ella tenía miedo a hablar. Hasta recientemente que habló con el departamento de niños y familias y le contó lo que le había sucedido. Nosotros hablamos con la niña igual que hablamos con el niño que estaba con ella y las historias que nos dan es similar a lo que sucedió. El implicado fue identificado como Alexei Sánchez Leiva de 46 años. Acudimos a su lugar de residencia ubicado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el incidente. Allí se encontraba su esposa, quien no quiso emitir declaraciones. Al percatarse de nuestra presencia, un vecino salió a ver lo que estaba sucediendo y se mostró sorprendido al escuchar la acusación. Yo lo veo como una buena persona, pero no tengo intimidad con él, no tengo opinión ni mala. Tengo la normal de una persona a una persona, la verdad. Yo no sé cómo será para dar una opinión. Claro que me cae mal que una pobre persona le pase eso. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé. ¿Entiende la orden de alejamiento? Sí. Alexei Sánchez Leiva de 46 años fue arrestado y compareció ante la corte este miércoles bajo cargos de tocar a una menor de 12 años inapropiadamente y sin consentimiento. No puede acercarse a la víctima, no puede estar a una distancia menor de 500 pies de su persona, su hogar y o su escuela en ningún momento. Cuando la jueza le negó la fianza, el abogado defensor le pidió que le concediera una medida de arresto domiciliario. Entiendo que el abogado Casada tiene buenos argumentos, ya que tiene que existir alguna marca porque se alega que fue con un bloque de concreto que recibió el golpe. Pero le digo, abogado, que en los parámetros de este informe de arresto existe base legal para que quede detenido sin fianza por tocar de manera inapropiada. Tendrá que lidiar con el juez de la división pertinente. Maite, tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio.